Que lo que es mi gente de talento sin sonido, Canetti Records es quien le habla Estamos detrás del cámara del video Bobote Remix donde sale un sinnúmero de artistas Que están matando la liga, tu vas a ver que es lo que es dale Seguimos con el Bobote, aquí estamos con una emergencia, yo Frank el 911, que es lo que Ya tu ves como que estamos con los cuchillos preparados para comer tiburón blanco, número uno en la calle, mundialmente número uno Y seguimos número uno, la gloria de Dios, Bobote 2021, 22, 23, 24, bajamos muñecos 2040 de Amazon Buscamos en Spotify, en Youtube, lo mismo código lo voy a seguir dando en toda la entrevista He pegado que estamos ¿Cómo se da la conexión para tú salir en el tema? ¿Quién te tira? El Bobote fluye donde Leo RD, estaban un día donde Leo RD en Corito como siempre Tú sabes que Leo RD es una discoteca Leo RD uno frena pero es a discotequear porque nosotros estamos haciendo los temas Ahí mismo nosotros nos lo vacilamos los temas y gozamos y hacemos un party ahí mismo con Leo Entiéndelo, eso fluye así mismo, normalito, estaba el experimento que bajó desde San Pedro Estaba el bócalo ahí, gatillero y todos los tigres estaban ahí, llegale ahí a un Bobote Bobote pegado, rompió en diciembre, aparte de Bobote Rimmie, ¿qué trabajo más podemos esperar de él, yo Frank? Ahora mismo vamos a soltar a Ayman Gue que está pegado también Jordan no se dé para ti, llama de ahí, búscalo en Youtube y usa que este número Pero no vamos a seguir hablando ya, porque la música la aprendieron, pero estamos positivos, bendiciones y I love you Bueno mi gente, esto fue Yo Frank el 911 en Talento sin sonido Gente, aquí estamos con Sequi Vicini ¿Qué es lo que? Dámelo a la luz Bobote Rimmie ¿Qué es lo que hay? Tú sabes, viendo que tú estás apoyando lo que es Bobote Rimmie, háblame de este, ¿cuál es tu participación en el tema? Tú vas a ver que lo que es ahora es sacatado Pues pues, Yamaha, ya tú sabes, mándamelo un saludito a tu gente de Talento sin sonido Talento sin sonido, Yamaha yo, Yamaha Gis Eh Que es lo que es mi gente, seguimos detrás de cámara del rodaje de Bobote Rimmie Y nos encontramos aquí con Jabaito Carl, ¿qué es lo que es mi hermano? ¿Qué es lo que es mi hermano? Talento de San Pedro Macorís, que están rompiendo durísimo Eso se llama Royal Rumble, SPM Vengo también con un proyecto con Chiqui, el de la Vaina, Pilar, el proyecto duro Ya te lo saben mi gente, mándale un saludito a tu gente de Talento sin sonido La gente que están apoyando el Real Talento La gente de Talento sin sonido, gracias por el apoyo, estamos ready, activo En esta ocasión mi gente, nos encontramos con JC La Nebula, ¿qué es lo que es mi hermano? Estamos activos, los frayles en la casa, Bobote Rimmie Vemos que está apoyando lo que es Bobote Rimmie, ¿cómo se da la conexión? No, estamos activos, el experimento de mí, hubiésemos hecho ya como tres canciones que tenemos por ahí guardadas Mis dos par, mentira, yo le dije experimento, montame ahí en esa puerta Y nos montamos y estamos rompiendo, gracias a Dios Ya ustedes saben, aparte de Bobote Rimmie, ¿qué nuevo proyecto podemos esperar de JC La Nebula? Tenemos un par de colaboraciones por ahí, una con Sechia, Tome, hay otra que sorpresa, una con Químico Y eso viene ya para la calle Ya ustedes saben mi gente, esto es JC La Nebula, aquí detrás del cámara de Bobote Rimmie Bueno mi gente, en verdad hay un Bobote Con este tema, ya tú sabes un corredero, pila de contenido tenemos Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita ¿Qué es lo que es mi gente? Aquí estamos con el de la vaina, chiqui, ¿qué es lo que es? No aburto a ti hijo, tú sabes, dando la polla a los tigres míos Siempre te vemos que tú eres de los artistas, que siempre están apoyando los proyectos Tú sabes, siempre estamos en todo, el de la vaina en la casa Hay que apoyar a los tigres, sabes que son familia y me les experimento Que ese es San Pedro y Macorís, hay que darle su apoyo Hay que apoyar a los tigres del mismo bloque, ya tú sabes mi gente, esto es talento sin sonido, chiqui el de la vaina, ya tú sabes. ¿Qué es lo que es mi gente? Aquí estamos con Cash Money detrás de cámara de Bobo Territmi, ¿qué es lo que es? Tú sabes, tú sabes, tranquilo, una vaina bien, Cash Money detrás. Háblame de ese flow, ¿qué es lo que es con ese flow? ¿Quién es que te asesora? Eso es un flow durísimo, un flow que salió de mí y estamos metiendo manos en guayaba, tú sabes que es lo que es, manso. ¿Cuál es tu participación aquí en el Bobo Territmi? Bueno, el Bobo Territmi es apoyar a mi socio que se llama La Sabiduría, ya tú sabes, metiendo manos, nítido. Ya tú sabes, mandarle un saludito a tu gente, talento sin sonido. Ya tú sabes, talento sin sonido, Cash Money detrás. Bueno, mi gente, ahora nos encontramos con el bosque, ¿qué es lo que es, bro? Activo, manito, tú sabes, todo frío, todo nieve, indiligencia, bobote, lo que hay. Te vemos rompiendo en bobote, Rimmis. Ahí viene el Révi del Milané con el bosque en la casa y dice así, ya tú me tienes alto con tu baño de oro. ¡Eh, eh, 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 de oro! ¡Tú me tienes alto con tu baño de oro! ¿Qué, qué? Estamos activos, ese mandarle mío. Menor, tranquilo, que tú sabes que tú eres personal. ¿Qué es lo que? Seguimos la vaina. El menor está activo, ¿qué es lo que? Te vemos soltando muchos temas últimamente, háblame de eso. Lo que hay es pila de psicopatada, viene la güe en el Caco Remy, viene una mena con el alcalde aparte, viene un trozo de psicopatada, llévate de mí, esperen pila de vaina que vienen por allá, ya tú sabes. No puede dar luz de quién va a salir la güe en el Caco Remy. En verdad, viene un par de vaina, viene un par de vaina, viene un par de mucha luz, pero vienen de internacionales de fuera. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, ven, dale pa' acá, ¿qué es lo que es? La sabiduría aquí rompiendo en Bobote Remy. Si tú no sabías, el verso de este de la güe fue yo que lo escribí. No, mentira. Que lo que Bobote lo cae es por pila, no hay que darle luz, estamos pegados y no es con EGA, dice el tosico hace 70 mil años. Bueno, ya tú sabes, mi gente, ¿cómo se hace la conexión para salir en el tema? ¿Cómo te digo? Eso es de mi hermano experimento, tú sabes la idea de él, le invitó a cada uno de nosotros. Nosotros como lo queremos mucho y lo respetamos, pues le dijimos que sí y lo hicimos con amor y carisma y la vaina se pegó y estamos metidos feos, ahora estamos con el ritmo y no, Bobote. Estamos metidos lindos, qué feo de qué. El único artista que vuela, tú supiste, mi gente, ya va acá, chamaca, oye, que lo que tranquilo, que tú eres del programa. Oye, ese chavo, un chamaquito que viene duro de Nueva York, picante, con una vaina que hicimos, se llama a quien se busca más, como el que vende, y ahí tú sabes. No, Bobote, activo, activo, apoyando al Boca, estamos rompiendo, estamos activos y venimos duro, la pesadilla 40. No, Bobote, que no se diga más nalga, manito, ya tú sabes. Ya tú sabes lo que hay en Bobote. Uno, dos, uno, dos, Isabelita en la casa, Isabelita represento, que lo que hay. Estamos en controversia con los tigres, ya tú sabes, teteo, di que balalá es calalá, el verdadero código, calalá. Dice así, ese tema es mío y se lo están robando, DJ Patio está claro, y dice así, no capeo, calalá, no capeo, calalá. Yo la pongo de verdad, más para allá, más para acá, dale la luz, Koopa, ven, que el tema es de nosotros, ponga DJ Patio claro ahí, por lo claro que él sabe. Que lo que, la Koopa 13, Isabelita Siri, que lo que, la gente mía no bulto, la Koopa 13 la despide este lado. Representando a Isabelita, a los verdaderos Greti, a los verdaderos detonadores. Bueno mi gente, seguimos apoyando lo que es Bobote Rismi, en esta ocasión estamos con Castillero 23 de Santiago para el mundo. No es de boca, ustedes están claros, dale el dato, Miki. El que la pone de otro color, tú sabes que uno la baja a 105 como DJ, no es de boca. ¿Qué te van a decir? Bobote Rismi pegado, dando saco de aco en la calle, sin hacer Rismi, imagínate el Rismi que viene ahora. Vengamos a quedarnos con la calle, es República Dominicana entera. ¿Cómo se da la conexión? ¿Quién te tira para salir en el tema? Normal, el que me tira es loco, el loco es mío, el experimento, él es mío, él está claro, él me ha metido en un par de proyectos, ya y de todo. Y tú sabes que el loco le explica que no es de boca, que el loco es que ya más lo es sin decirle. Tú sabes que tenemos, tenemos hace mucho, hace tiempo, estamos tratando de tú bajar para allá para la cabina, talentos y sonidos, pero últimamente tiene mucho trabajo y eso. ¿Cuándo te vemos real por allá, por la cabina? No, en par de días, en par de días lo que pasa es que tú sabes que la diligencia, tú entiendes, son un par de cosas ahora importantes, tú sabes, realmente son importantes, pero yo te voy a frenar cualquier rato de esto, no es de boca. Aparte de Bobote Rismi, ¿qué trabajo más tienes? No creo, Bobote, un saco de temas, tú le puedes dar para el canal de YouTube y el loco va a tener saco de millones, tú entiendes, porque no es de boca, que uno le explica. Miki, no ha entrado el tema que yo no hay que decirle, Miki, que yo no me voy a tener el primero de una vez los registra. Bloque Gatti en la casa, Venomusic, no te voy a dar más datos, talento sin sonido, real.